El director general de comercio de Aragón, Juan Carlos Trillo, ha visitado hoy la empresa textil Crealmat y no lo ha hecho solamente para conocer sus instalaciones, sino también para defenderla de las acusaciones que afirmaban que Crealmat revendía productos chinos y luego se hacía pasar por una empresa netamente aragonesa. Y por eso nos plantamos hoy aquí a visitarles, a saber más de lo que ha pasado y a ofrecerles el apoyo del Gobierno de Aragón a través del departamento de Arturo Aliaga para todas las gestiones o acciones que puedan producirse. El pasado 15 de julio, Comisiones Obreras de Toledo denunció que Crealmat había ganado un concurso público de sables ofreciendo al Ministerio de Defensa armas chinas, perjudicando así a las empresas toledanas. Tanto Crealmat como el Gobierno de Aragón han negado las acusaciones y han hecho hincapié en el carácter aragonés de la empresa. Que es una empresa 100% aragonesa con trabajadores aragoneses, en total tienen 9 fijos, 8 representantes más 60 a través de empresas auxiliares, en definitiva en torno a 80 personas que están aquí trabajando. Según el Gobierno de Aragón, el 95% de la producción de Crealmat se sitúa en la propia comunidad y otros lugares de España. Sus principales productos son los uniformes escolares y los uniformes militares.